...que van a condenar en el quinto pailón del... ...sino que cuando nos acerquemos a la realidad, yo los voy a llevar a un viaje a la realidad para que sepamos el agua que nos moja. Porque nosotros como educadores, maestros o padres o madres de familia, nosotros como educadores tenemos que ser conscientes de la realidad que hay. La realidad no es buena, la realidad no es mala, la realidad es la realidad. Y uno tiene que trabajar con esa realidad. No nos podemos quedar en la nostalgia de los tiempos idos o en el deseo de los tiempos por venir, por dos razones. La primera, porque los tiempos idos están idos, ya no son. Yo no sé si los jóvenes de la década del 50 eran más sanos que los jóvenes que nos tocaron ahora. No sé si eran mejores. No sé si el hecho de que la muchachita a los 18 años recibiera al novio por la ventana, con la vigilancia de la abuela que estaba abordando ahí en la sala. Y un perro. No sé si eso era mejor que la muchachita atendiendo al novio en la pieza de ella con la puerta derrada, la grabadora a todo volumen y los dos oyendo, perdón, el iPod a todo volumen y los dos oyendo música del mismo iPod. Un cable para allá, otro cable para allá y para que alcance el cable bien cerquita, el uno del otro. El problema no es si es mejor o es peor. El problema es que vivimos en el año 2008 y no en 1958. Y el duelo, porque hay gente que esto le cuesta un duelo, el duelo de aceptar que el mundo de hoy es otro mundo, lo tenemos que elaborar. No nos podemos quedar en la melancolía, la morriña. Ay, es que antes éramos respetuosos. Listo, hoy es lo que es. Estos niños y jóvenes de hoy, hoy son lo que son. No tienen la culpa de ser lo que son porque este es el mundo que les tocó vivir y no tienen otro. Los que tenemos más edad podemos hacer comparaciones porque nosotros tuvimos otro mundo y ahora tenemos este. Pero ellos no tienen otro mundo que comparar. Por ejemplo, ya cayeron en la cuenta de que los pelados que tienen hoy, 18 años, siempre han vivido en un mundo en el que no hubo muro de Berlín. Ellos no pueden comparar. Cuando les hablamos de la Guerra Fría no entienden eso que era. Ellos no vivieron, no han vivido un segundo con miedo a que haya misiles balísticos apuntando hacia diferentes lugares del mundo. Los que éramos niños en la década del 60 vivimos eso, vivimos la crisis de los misiles, vivimos esa tensión de los espías con acento de frasco, carrasco, que hablaban así como rusas. Y hoy en día no. En cambio, ellos viven en un mundo del terrorismo que tumbó las Torres Gemelas. En ese mundo es en el que a ellos les tocó vivir. Han caído en la cuenta que los únicos movimientos guerrilleros que conocen los adolescentes de hoy son estos sátrapas de las FARC, encargados de secuestrar personas, lanzar cilindros, bomba, destruir vidas. Y que ellos no tuvieron la oportunidad de esa guerrilla idealista que estaba buscando la liberación popular del pueblo para desalambrar la humanidad y que todos fuéramos hermanos. No, a ellos no les tocó eso. Eso nos tocó a los setentunos. Los setentunos conocimos ese mundo. Los niños del 2000 no conocieron ese mundo. Por eso no podemos quedarnos pensando en que el tiempo pasado fue mejor, porque el tiempo pasado es pasado, ya no existe. Y tampoco hemos llegado a un futuro por venir maravilloso. Ese apenas lo estamos construyendo. Y de hecho la propuesta de hoy es que construyamos ese futuro. Pero no nos quedemos pensando, es que deberían ser. Sí, deberían ser, pero no son. Lo que hay es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que vamos a conocer. Y esas son las dos, las advertencias iniciales que yo hago. Una primera advertencia de no me capten con valor moral mis afirmaciones. No voy a hablar de lo correcto o lo incorrecto, lo puro, lo impuro, lo adecuado o lo inadecuado. No me capten valor moral. Y segundo, vamos a trabajar a partir de la realidad que hoy existe, porque es la realidad que hoy existe. No voy a plantear que qué lástima que esta sea la realidad que hoy existe. No, es la realidad que hoy existe. Y trabajemos con la realidad que hoy existe. Dicho eso, sigamos para adelante. Umbral, como abre bocas, una historia. A los 13, casi 14, Javier. Era solo un muchacho de grado séptimo. Con sus 13 años, casi 14. Disimulados por su buena estatura y por su porte de jovencito mayor. Era solo un muchacho con las preguntas propias de su edad. Con el deseo de entender sus sentimientos. Con el anhelo loco de tener a alguien que se preocupara por él y le dijera alguna vez, te quiero. Era solo un muchachito de colegio. Un casi niño disfrazado de más maduro. Orgulloso de su naciente bigote. Satisfecho porque siempre había alguna que se fijara en él. Era solo un muchacho con su sexualidad de preadolescente inexperto. Con sus miedos, con sus preguntas, con sus curiosidades, con su honesto deseo de conocer y con sus ganas inmensas de vivir nuevas experiencias y hacer realidad sus sueños. Era solo un muchacho de grado séptimo, con sus 13 años, casi 14. Se llamaba Javier. Recuerdo que un día después del descanso fue a mi oficina para contarme una gran noticia. Los ojos le brillaban de alegría mientras me decía que había logrado cuadrarse con una de las muchachas más bonitas de su unidad residencial. Ella era mayor que él, tenía 18 años. Pero Javier decía que esto no era problema, pues según ella misma, él era un muchacho muy maduro para su edad. Al principio todo fue como siempre. La declaración de amor, el papelito escrito con la anotación de eres muy especial y aquello de nunca cambies, te quiero resto. El dinero recogido con gran sacrificio para la primera invitación a cine, los ratos eternos hablando por teléfono y los primeros besos, las primeras caricias y la sensación preciosa de que eso que la gente llama amor era verdaderamente un paraíso en la tierra. De un tiempo para acá Javier cambió, ya no se le notaba en el rostro la alegría, ya no le brillaban los ojos, ya no corría a mi oficina para contarme los últimos pormenores de su conquista. Parecía huir de mí, parecía duro, parecía como si sus tiernos 13 años, casi 14, se le hubieran vuelto en un momento 20 o 30 insoportables años de vida y experiencia. Sufría, pero callaba. Por más que intentaba acercarme a él, sólo encontraba monosílabos que me cerraban el acceso a su corazón. Mientras tanto él se seguía consumiendo. El rendimiento en los estudios bajaba, las quejas de los profesores crecían y su preadolescencia se iba muriendo debajo de la pesada carga de una adultez prematura. Un día hizo algo grave en el colegio. Se tomó la determinación de sancionarlo fuertemente. Yo lo llamé para hablar con él, para insistir una vez más a ver si con la excusa de la sanción disciplinaria al fin me decía algo. Hice preguntas, amenacé con la sanción, le hice ver una y otra vez la delicada situación en la que estaba. Sin embargo, Javier sólo subía y bajaba los hombros en señal de resignación trágica a su suerte, mientras me respondía de mala gana con tres o cuatro palabras inexpresivas. Luego, molesto por la reacción del muchacho, acorralado, sin saber qué más decirle o cómo más preguntarle, lo miré a los ojos y le dije, ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Tirarse la vida? Y él respondió, más puta de lo que ya está. ¿Más puta de lo que ya está? ¿Acaso no era éste el mismo muchacho que hacía apenas unas semanas hablaba del paraíso en la tierra, de lo bello que era sentirse querido, de lo lindo que era tener a alguien a quien amar? Intuyendo lo que le pasaba, pregunté, ¿pelearon? Me dijo que no. Entonces volví a preguntar, ¿te utilizó? Y sin decir palabra, me abrazó y se echó a llorar. Era sólo un muchacho de grado séptimo, con sus 13 años. Casi 14. Era sólo un preadolescente lleno de sueños y de dudas. Y ahora, llorando, abrazado a mí, era sólo un muchacho utilizado. Un muchachito bonito, con la desgracia de ser bonito. Un peladito que el día de su cumpleaños sintió como su novia lo llevaba a la cama, le colocaba el condón, le hacía el amor y después, como despedida, le decía que era verdad que él estaba muy bueno, pero que sólo era un niño y que ella no era niñera de nadie. Era sólo un muchacho que, desde que eso pasó, sentía asco y vergüenza y no sabía por qué. Era sólo un muchacho que llevaba varias semanas sin ganas de vivir, encerrado en su cuarto, mirando por la ventana deseando tener el valor de quitarse la vida. Era sólo un muchacho que sentía que su vida había quedado tirada, que ya no valía la pena creer en paraísos en la tierra y que sentía con dolor que los juegos de la infancia se hubieran marchado para siempre. Era sólo un muchacho que no podía entender por qué su primo lo felicitaba por algo que a él lo hacía sentir avergonzado y por qué los amigos lo envidiaban cuando él preferiría morirse. Era sólo un muchacho asustado, un casi niño del que habían abusado sexualmente en nombre del amor. La libertad y la masculinidad era solamente Javier. Y mientras yo lo consolaba, mientras procuraba hacerle entender que esta estúpida sociedad machista cree que nos hace grandes cuando nos rompe el corazón y nos pone a vivir a la altura de los genitales, yo pensaba en todos los muchachos y muchachas de alma rota, todos los otros niños y niñas víctimas de las burlas y los insultos de quienes los presionan para que se inicien pronto sexualmente. Víctimas también de aquellas personas a las que ellos y ellas quieren amar, pero que sólo desean poseerles como se posee un objeto hermoso y nada más. Víctimas del papá que para dárselas de moderno les paga su primera ida al prostíbulo o los hace cómplices de las salidas a vagabundear con sus queridas o acepta ofrecerlos como prostitutos o prostitutas para cuadrar las finanzas familiares. Víctimas de la pornografía a la que se vuelven adictos y del bombardeo de imágenes eróticas que les llenan de emociones que les cuesta manejar. Víctimas de los adultos que los tratan como objetos y los usan para masturbarse y tener un rato de placer. Víctimas de una sociedad que después de utilizarlas les dice que se deben sentir muy orgullosos, muy realizados y muy felices porque todo eso es la tan cacareada libertad sexual. Esta es la realidad de los muchachos y muchachas de hoy. Es verdad que son más liberados, que llevan una vida sexual más activa, que han tenido experiencias dignas de un adulto y que pareciera que supieran mucho más que nosotros. ¿Saben dónde quedan los estripticiaderos de la ciudad? ¿Saben dónde están ubicados los mejores metederos? ¿Saben de relaciones sexuales precoces y hasta saben en qué clínica se practican los abortos de emergencia? ¿Saben mucho? Es cierto. Pero pareciera que desconocieran por completo el lenguaje del amor, que no supieran dónde se esconde realmente la dulzura y dónde se puede hallar con certeza la felicidad, esa en la que no hay necesidad de pensar si valió o no valió la pena haber amado y haber nacido. Por todos los Javieres que han llorado sobre mi hombro, por todos los que lloran en los hombros de alguien porque fueron usados y no amados, por los que lloran a solas y se tragan sus secretos, por todos los que despertaron traumáticamente a su vida sexual, por todos ellos y ellas, quiero dar esta conferencia. Y quiero hacer una invitación para que ustedes, padres y educadores, hagan todo lo que esté a su alcance para hacer entender a sus niños y niñas que el amor sí existe y que cuando la sexualidad es vivida como signo profundo de este amor, no es una tragedia, sino verdaderamente el paraíso en la tierra. Con ese umbral arrancamos, aclaremos términos, muy importante, sexualidad. La sexualidad es una dimensión esencial de nuestra humanidad, nos constituye como seres personales, nos provee identidad y nos abre a la experiencia de la alteridad. Todas las palabras que están puestas ahí, todas son importantes. La sexualidad es una dimensión, no una parte, sino una dimensión. Fíjense la diferencia tan grande que hay entre parte y dimensión. Un dedo es una parte de la mano, pero la piel es una dimensión de la mano, porque toda la mano tiene piel, toda la mano tiene vida, toda la mano tiene uso, toda la mano tiene fuerza, toda la mano tiene ternura. En cambio, un dedo es solo una parte. Un error que se comete cuando miramos la sexualidad es creer que la sexualidad es una parte del ser humano. Y en cuanto creemos que es una parte del ser humano, inmediatamente asumimos que esa parte del ser humano es la parte sexual. Y creemos que la parte sexual del ser humano son los genitales. Y por eso la vida sexual termina girando alrededor de los genitales, como si la vida sexual no tuviera otras realidades diferentes en la realidad del ser humano. Una sexualidad centrada en los genitales hace que solamente se pueda vivir con los genitales, como si las manos no tuvieran que ver con la vida sexual, la mirada no tuviera que ver con la vida sexual, los labios no tuvieran que ver con la vida sexual, la sonrisa, el latir del corazón. Todo eso tiene que ver con la vida sexual, porque la vida sexual es una dimensión completa de la humanidad. Por eso, primera aclaración, la sexualidad es una dimensión esencial. Si le quitas la sexualidad a un ser humano, destruyes la humanidad del ser humano. El ser humano tiene sexualidad y no puede dejar de tenerla. Lo que pasa es que la sexualidad se vive y se ejerce de diferentes maneras. Y al vivir y ejercerse de diferentes maneras, hay personas, por decir algo, que optan, optamos, por la castidad de la virginidad por el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que no vivimos la sexualidad. No, nos llevó el que nos trajo si no viviéramos la sexualidad, porque la sexualidad es una dimensión del ser humano completo. Esa dimensión del ser humano, que es la sexualidad, nos constituye como seres personales. Es decir, la sexualidad hace parte de lo que nos hace personas. Las grandes dimensiones que hacen persona a la persona. Un perrito es muy lindo, pero un perrito no es una persona. Y un perrito no es una persona. Así sea muy lindo, porque un perrito no conoce, no tiene la dimensión epistémica, no tiene la dimensión del conocimiento, de la indagación por el conocimiento del mundo. Un perrito no toma decisiones morales, no toma decisiones éticas, no sabe qué es bueno y qué es malo. Por eso cuando usted llega a la casa y el perro labrador que tiene le ha destruido los muebles, el perro no ha hecho nada malo, porque el perro no sabía que comerse los muebles era malo. No tiene ética. Los que tenemos ética somos los seres humanos. De esa misma manera, el perrito no tiene sexualidad, tiene instinto sexual. Y tiene instinto sexual orientado a la reproducción. Y por eso, cuando las perras están en celo, aúllan todos los perros del barrio. Y ellos no se ponen a plantear... Ustedes se han dado cuenta que el perrito no se pone a plantear cuál es la estrategia de cortejo más efectiva. Le llevo flores, le llevo un hueso, le ladro al oído, le digo palabras dulces o palabras obscenas para excitarla bastante. No, no es necesario, eso funciona. Y funciona instintivamente, automáticamente. Hasta en las especies animales donde hay algún tipo de cortejo, ese cortejo está determinado instintivamente. Usted no tiene la posibilidad, el animalito no tiene posibilidad de ser creativo, voy a cambiar la manera de extender las alas y moverme. Porque siempre extienden las alas y se mueven de la misma manera cuando están cortejando a la hembra. nosotros los seres humanos tenemos capacidad de hacer ciencia, eso nos hace personas. Tenemos capacidad de optar éticamente, tenemos espiritualidad, capacidad de plantearnos preguntas por nuestro espíritu, tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos sexualidad. La sexualidad nos hace personas. Pero fuera de eso, al hacernos personas nos da identidad. Uno tiene identidad de sí mismo en cuanto ser con sexualidad. Por eso es que uno se siente hombre, se siente mujer o se siente otra cosa. No me voy a meter ahora en la variedad, en la variedad de, porque hoy se habla del tercer sexo o el cuarto sexo, lo que sea. Pero uno se siente algo, es una conciencia de sí mismo. Que no les pase como un pastucito que fue a pedir un trabajo y entonces están llenando el formulario de inscripción. Nombre, Julio Alberto, apellido, Triviño Jiménez, lugar de nacimiento, tú querés, sexo, solo una vez en Ipiales y me cogieron. La sexualidad es parte de la conciencia que uno tiene de sí mismo. Uno se identifica y se ve a sí mismo como un ser sexuado. Uno no puede separar esa realidad. La sexualidad es parte de lo que uno es y además nos abre a la experiencia de la alteridad. ¿Qué es la experiencia de la alteridad? Nos abre a la experiencia del otro. La sexualidad es justamente lo que nos hace capaces de acercarnos al otro, querer al otro, interesarnos por el otro, tener sentimientos, cualquiera que sea la gama de sentimientos hacia el otro y el otro es el otro. Es decir, el otro es mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mi papá, mi mamá, el perro, el gato, el mundo, la creación, la naturaleza, los compañeros, mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa. Porque es que tenemos reducida la sexualidad que es la relación entre un hombre y una mujer para irse para la cama. Eso no es la sexualidad. Todo en la vida tiene sexualidad. Porque la sexualidad está presente en todo lo que nos hace personas y nosotros somos personas todo el día, a toda hora y en todo momento y es todo lo que nos abre a la relación con los demás y nosotros estamos constantemente abiertos a la relación con los demás. Y todo lo que hacemos está marcado por la sexualidad. No por los órganos genitales, sino por la sexualidad. Miren, ¿ustedes han visto alguna vez unas peladas de colegio jugar fútbol? En el colegio de nosotros tenemos unas niñas muy buenas para el fútbol. De hecho, una de ellas está ahora en la selección sub-17 que va al Mundial. Ojalá la lleven porque como que la convocan, la desconvocan, la vuelven a convocar. Tienen un grupo flotante. Es una niña de un gran dominio del balón. Pero de todas maneras es igual a como juegan los hombres. No. ¿Por qué? Porque hay sexualidad de por medio y la sexualidad de por medio hace que la manera como se mueve una niña, como celebra una niña, como hace un foul una niña, es diferente a la manera como se mueve un varoncito, la manera como celebra un gol un varoncito, la manera como hace foul un varoncito. Son maneras diferentes. Una vez estaba yo dando unos retiros en una casa de retiros en Medellín y se metió un murciélago a una habitación de una niña. Yo ya lo sabía, les había dicho hasta mañana, mis amores, nos vemos mañana y tal. Cuando de pronto oigo a lo lejos ¡Ah! Unos gritos y unos y tal y llego y hay una niña ¡Ay, cuán caime! Y llorando ¡Ay, amiguis! Y las unas pegadas a las otras ¿Qué pasó? ¡Ay, es horrible! Un murciélago yo hasta hice el chiste bobo de ¡Cuidado! De pronto es Batman y tal y conoce usted esta noche un hombre bien misterioso en fin no hubo de otra me tocó ir por una escoba y ¡pam! agarrar a escobazos el pobre murciélago y sacarlo para la porra y después entrar con una linterna y mostrarle a la niña que ya no había más murciélagos y que y puedo dormir con Pau no mija porque ya no hay murciélago adiós pues Pau para su pie salina para la suya ocho días después estoy en unos retiros con unos muchachos en Pereira y lo mismo se metió un murciélago a una habitación ya los había mandado yo a dormir cuando oigo la bullaranga pero no hay niño llorando ni se están apoyando unos a otros amiguis no, nada de eso tienen agarrado el murciélago le prendieron un cigarrillo y lo pusieron a fumar y aquí me tocó fue rescatar al murciélago no rescatar a la niña ¿por qué? porque somos diferentes porque todo tiene sexualidad ¿cómo celebran un gol? las niñas ¡ay gol, gol, gol! y los niños bien porque todo tiene sexualidad en todo en todo cuando miramos cuando cuando nos indignamos cuando queremos cuando nos declaramos cuando estamos tristes o estamos tristes en todo lo que vivimos hay sexualidad la sexualidad no es únicamente genitalidad ni hace referencia solo a lo relacionado con la reproducción el erotismo y el placer si bien todo esto es parte de la sexualidad la sexualidad es mucho más amplia afecta nuestra conciencia de ser lo que somos y toda nuestra dimensión relacional con el mundo con los otros con Dios por lo tanto esta es la clave para comprender todo lo dicho en el día de hoy la clave para todo lo que vamos a decir en el día de hoy es una visión integral mucho más amplia de la sexualidad tu hijo de 5 años vive la sexualidad claro cuando corre cuando ríe cuando abraza al amiguito del colegio que salen así abrazaditos a comprar a la tienda cuando llega donde la mamá y le dice mamita te amo y la llena de besos cuando juega brusco con el papá cuando empieza a molestar con la niña y le jala el pelo y uno tiene que decir Juan David no me le juegue así a la niña todo tiene sexualidad ah todavía ahí no hay genitalidad ah sí por eso no circunscribamos la sexualidad a la simple genitalidad porque entonces la hacemos depender única y exclusivamente del uso de unos órganos genitales después vamos a ver que esa manera de entender la sexualidad ha empobrecido la vivencia de la sexualidad una parejita de novios hoy en día ya no tiene más manera de mostrarse el amor que agitando el catre porque como lo fundamental de la sexualidad es que vos tenés aquello y yo tengo esto otro entonces que el uno encaje en el otro y punto ya no hay más se desapareció el poema se desapareció el acróstico se desapareció la carta de amor la canción dedicada la mirada con dulzura la agarrada de la mano le vi el hombro todo eso que hace parte de una vida sexual más completa se volvió en que nos vamos al grano de una vez al tema al tema de fondo y se empobrece la relación de las personas en últimas una de las frases que más repiten los novios hoy en día sabes que démonos un tiempo me cansé pues claro porque si solo es eso si no hay más misterio en la relación el misterio de descubrir un ser humano entero si el único misterio que teníamos era simplemente ñanga ñanga pues después del ñanga ñanga ya que ya no hay mucho más que descubrir aunque hoy se tiende a hablar de la separación entre sexualidad y amor esta es una una realidad muy en boga hoy en día no es necesario amar para tener sexo esa es la afirmación realmente la sexualidad está íntimamente relacionada con la dimensión afectiva del ser humano el ser así como una dimensión del ser humano es el conocimiento y una dimensión del ser humano es la ética una dimensión del ser humano es su capacidad de amar y una dimensión del ser humano es su sexualidad y todo eso está mezclado uno no parquea una dimensión de la vida y la deja aparte hoy no la voy a usar hagan la prueba de dejar aparte la corporalidad y venirse para la conferencia sin cuerpo ah pero el espíritu es más importante no dicen eso no pero es que el ser humano no existe sin cuerpo perdóname no podemos prescindir de esa dimensión hagan la prueba de trabajar estudiar salir a la calle manejar un carro sin ética no se puede puede tener una ética bizarra pero no puede no tener ética usted tiene que mientras va conduciendo el carro mientras va jugando fútbol mientras está viendo televisión mientras habla con otra persona mientras trabaja mientras estudia usted se está planteando qué le parece correcto y qué le parece incorrecto no puede evitarlo es una dimensión esencial de la persona lo mismo la dimensión afectiva la dimensión abierta al amor a la ternura a la relación con el otro hace parte de la dimensión también está perdón está interrelacionada con la dimensión de nuestra de nuestra sexualidad sin embargo una visión reduccionista de la sexualidad si la sexualidad son sólo los genitales y el placer genital entonces no se necesita amor simplemente tú me gustas estás muy querido muy bueno tú me gustas estás muy querida muy buena ñanga ñanga y no es necesario que nos amemos y además tiene una gran ventaja nadie sufrió ven la ventaja que hay es una maravilla porque uno no se enamora y el que se enamora sufre se desgasta ¿qué te pasa? te veo distinta ayer estabas tan tierna y hoy estás distante entonces comienza todo eso en cambio es maravilloso usted se encontró con una vieja que está como un pan en una fiesta llega ñu chun 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 tú pa' tu casa y yo pa' la mía y frescos y no tengo que estar pensando me recuerdas te interesas por mí nada en últimas después vamos a ver por qué eso está de moda no está de moda en el fondo por un concepto de sexualidad hemos hecho ese concepto nuevo de sexualidad la sexualidad no necesita amor para poder justificar una realidad que nos va a explicar nuestra situación social esto quiere decir que es posible ejercer la genitalidad y tener placer erótico sin que necesariamente haya una relación amorosa eso es lo que se plantea y obviamente claro se puede tener una relación genital sin que haya amor el que va a un prostíbulo tiene una relación genital y no ama a la prostituta a la con la cual está teniendo la relación pero la sexualidad en cuanto dimensión esencial de nuestra humanidad no puede desvincularse del sentir afectivo sea este amor u otro sentir la sexualidad siente y el sentir se vive a través de la sexualidad usted puede no amar a la prostituta pero algo siente por la prostituta no puede no sentir algo siente ese cuento de yo no siento nada es cuento chino uno algo siente siente lástima o siente vergüenza o siente asco o siente conmiseración o siente interés o siente curiosidad pero algo siente porque las dimensiones del ser humano están unidas y de la misma manera que usted no puede quitar el cuerpo para ir a un lugar no se puede quitar la dimensión afectiva para vivir la sexualidad las aclaraciones previas son fundamentales para comprender la educación sexual como una realidad que ataña a la formación integral de las personas y no únicamente a realidades parciales de la vida sexual ¿qué quiere decir eso? educar en la sexualidad es educar a la persona para ser persona no únicamente educarla para usar los órganos genitales o para prevenir enfermedades de transmisión sexual o para prevenir embarazos por favor no reduzcan la educación sexual a los dos o tres tópicos que le interesa a la sociedad sino que ampliemos la educación sexual a todo lo que tiene que ver con la formación de un hombre completo de una mujer completa educar en la sexualidad implica por lo tanto educar para el conocimiento y la aceptación de sí mismos para la construcción de la propia identidad personal y para el descubrimiento y la vivencia de la relacionalidad con el mundo con los otros e incluso con Dios con la idea cualquiera que sea la que se tenga de Dios educar en la sexualidad si ustedes se fijan tiene dos dos grandes dimensiones es educar en la construcción de sí mismo recuerden que la sexualidad nos hace personas por lo tanto educar la sexualidad es educar lo que soy conocer lo que soy valorar lo que soy aceptar lo que soy amar lo que soy pero al mismo tiempo educar en la sexualidad es aprender a relacionarme con todo lo otro lo otro es fundamentalmente el mundo los demás e incluso la idea de Dios que tengamos todo eso se vive a través de la sexualidad y por lo tanto es necesario educar en la sexualidad para vivir todo eso lo anterior esa manera de ver las cosas supera por mucho la tendencia a ver la educación sexual como una simple preparación para el erotismo o para la prevención de las dificultades que conlleva el ejercicio de la genitalidad o sea esta es una visión mucho más global mucho más integral que supera simplemente vea yo a mí cuando yo era peladito empezó a entrar en boga la idea de la educación sexual y no se me olvida que era yo creo que cuántas veces vimos en una filmina no eran las diapositivas de computador de hoy en día sino la máquina aquella de diapositivas de filminas cuántas veces en una filmina vimos que aquí estaban las trompas de falopio y que venía no sé qué y hacía así que bajaba y que subía y ahí se formaba eso todos los años volvían a dar la misma clase como si el problema de la educación sexual es vos que tenés adentro vos que tenés afuera y eso como funciona que normalmente eso a la larga se sabe por favor muchachos ustedes de verdad creen que un pelado de 16 años no sabe que existen los condones y que necesita que el profesor de ciencias naturales le cuente son tan bajados del zarso los que hablan de educación en este país que de verdad creen que el problema de los adolescentes es que no saben que existen los medios de protección contra las enfermedades no lo que pasa es que ellos creen que a mí no me va a dar es el problema y tienen un montón de mitos en la manera de vivir la relación creen que con condón significa no confío en ti y sin condón significa te acepto como eres y que es más especial iba a ser nuestro secreto nunca lo había hecho así eso es otra cosa la razón es otra bobada no es que no sepan que no existen los condones si se los avisan en todos los partidos de fútbol anuncian el condón alemán ¿cómo no van a saber? esto es un reduccionismo de la educación sexual así mismo esta visión de la sexualidad nos lleva del concepto de educación sexual como información a la educación sexual como formación integral de la persona humana hoy vivimos en la sociedad de la información y como el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta a la sociedad de hoy le está pasando algo que está descrestada con el montón de información que hay por eso si ustedes se fijan bien hoy hay gente que está convencida que un colegio es mejor si tiene computadores y si esos computadores tienen acceso a internet porque están convencidos de que los computadores y el internet educan y malas noticias los computadores procesan información y el internet tiene información pero ¿qué haga usted con esa información? es lo que llamamos educación la clave de la educación es lo que usted hace con el mundo que tiene la clave de la educación es lo que usted aprende a hacer con su vida con sus cualidades con sus capacidades la información por sí misma no es educación un pelado puede estar todo el día navegando en internet y ser un absoluto ignorante así esté todos los días en contacto con unas bases de datos que tienen un montón de información de hecho analicen cuáles son los sitios que visitan los muchachos a ver si los muchachos los sitios que visitan son los que proveen conocimientos interesantes ellos se van al messenger y empiezan a chatear hola sin h que haces el que sin tilde sin abrir ni cerrar interrogación haces con ese no la final la del medio es un ignorante que usa internet simplemente lo mismo pasa en la educación sexual se cree que educación sexual es dar información el pene el glande el prepucio las gónadas las suprarrenales la vagina y como si el dar información fuera la clave de la educación sexual la clave de la educación sexual es la formación integral de la persona existe una tendencia hoy en día a confundir la cantidad de información con la calidad de la formación en el proceso educativo se necesita de la información pero esta sin un marco de referencia axiológico es decir sin valores sin una perspectiva reflexiva sin implicaciones antropológicas y éticas es solo un conjunto de datos que por sí mismo no educa la educación sexual ayuda a formar seres humanos íntegros no solo informa sobre métodos de prevención la clave de la educación sexual en los colegios no es lograr ni que las niñas no queden en embarazo ni que las niñas y niños no contraigan enfermedades la clave de la educación sexual en los colegios y en las familias es que los niños y las niñas sean felices y eso es mucho más importante que la cuestión de si quedó o no quedó embarazada si se le transmitió o no transmitió una enfermedad lo que nos estamos jugando es la felicidad de las personas para hablar de sexualidad existen diversas tendencias a la hora de hablar de sexualidad el primero es el esquema normativo voy a hablar de tres esquemas que normalmente existen cuando se habla de sexualidad el primero es el esquema normativo lo importante al hablar de sexualidad es clarificar lo prohibido o lo permitido lo correcto o lo no correcto moralmente si ustedes lo piensan bien ese fue el modelo de la educación sexual del pasado cuando se hablaba de sexo se decía que era bueno y que era malo usted es bueno el acto sexual si dentro del matrimonio listo y ya te aclararon la cuestión es malo masturbarse sí es horrible un pecado horroroso segundo el esquema informativo lo importante al hablar de sexualidad es ofrecer un conjunto de datos y dejar las consideraciones éticas a cada persona entonces yo le digo un montón de datos los órganos las enfermedades los medios de prevención las diferentes orientaciones sexuales etcétera y usted después verá que hace con eso usted que hace con eso es una decisión suya y tercero el esquema axiológico es decir a partir de los valores lo fundamental al hablar de sexualidad es mirarla en el contexto de los valores que constituyen a un ser humano como tal ante sí y ante los otros evidentemente ese es el paradigma que yo les propongo hoy a ustedes se trata de una educación sexual desde los valores de la persona y desde los valores de la persona la información tiene una orientación en valores y esa orientación de valores tiene una meta la meta es la construcción integral de uno mismo la construcción integral de la relación con los demás las diversas formas de tratar el tema de la sexualidad están relacionadas con la forma como históricamente en nuestra cultura se ha accedido al tema sexual de ahí surgen dos grandes tendencias una que responde a la otra esto es muy clave para entender por qué hoy en sexualidad se dice lo que se dice sobre todo por qué la gente en los medios de comunicación los columnistas de los periódicos o de las revistas por qué dicen lo que dicen por qué reaccionan como reaccionan ante afirmaciones de la iglesia o cosas por el estilo eso se entiende viendo los dos grandes modelos de afrontar el tema de la sexualidad que ha habido a lo largo de la historia puede haber más yo me voy a centrar en estos dos primero lo que llamo yo la visión pesimista de la sexualidad es una tendencia a ver la sexualidad como una realidad inclinada per se a la pecaminosidad a la concupiscencia y a las inclinaciones pasionales o bajas del ser humano fíjense todas las palabras tienen una carga impresionante pecaminosidad lo pecaminoso piensen ustedes el dedo tiene algo pecaminoso uno puede hacer cosas muy mal hechas con el dedo por ejemplo hundir un botón que destruye el planeta pero a nadie se le ocurre que un dedo es pecaminoso en cambio el ese si es pecaminoso la concupiscencia cuando se habla de la concupiscencia alguno de ustedes está pensando en esa atracción malsana que siente un funcionario público por pedirle a una empresa que le pase dinero debajo de la mesa para darle la licitación de la construcción de un túnel no cuando hablamos de concupiscencia estamos pensando en esa atracción malsana por el cuerpo de alguien ven están pensando en sexo eso es esta visión pasiones bajas bajas ¿por qué? porque los bajitos tienen pasiones o pasiones bajas porque la zona erógena es baja ven toda la carga que tiene este lenguaje es impresionante cuando usted le habla a alguien de pasiones bajas la persona no está pensando uy si yo soy muy egoísta no la persona las pasiones bajas pues claro todas esas pasiones bajas el alboroto promiscuo de ahí surge el ver la sexualidad como un tema tabú tabú significa intocable de eso no se puede hablar o se habla bajito yo digo mucho que cuando uno está confesando uno sabe cuando el pelado empieza a hablar de sexo ¿por qué? baja la cabeza y mira para el piso porque es el tema del que es difícil hablar el pelado llega y no pues es que soy resto de grosero con mi mamá y me duele porque pues ella es muy bacana conmigo y he estudiado poco baja la cabeza y se atragantan las palabras ven ya va a hablar de sexo ya sabe uno que te tocaste aquello hombre no muy bien esto lleva a concebir el tema de la sexualidad como tabú e incluso concebir la corporalidad misma como elemento secundario cuando no decadente de la vida humana de aquí surgió una visión de que el cuerpo el cuerpo era como la parte maluca de nosotros incluso durante una época en la historia de la humanidad pareciera como si el alma que es la buena vive dentro de un cuerpo que es el malo y el alma quiere subir y el cuerpo quiere bajar y el alma quiere progresar y el cuerpo a no dejarla entonces por eso el cuerpo hay que dominarlo y como se le domina de él y ayuno mortifíquelo hágalo sufrir a ese desgraciado para que aprenda porque es que el cuerpo es como un como un caballo desbocado que toca controlarlo porque donde usted lo deje moverse el cuerpo lo lleva quien sabe donde es todo esto proviene de esta de esta visión esta visión tiene fondos de fondo conceptos neoplatónicos estoicos del judaísmo tardío y de una teología moral pesimista ante el cuerpo el sexo la mujer y el placer ay muchachos yo hoy no puedo dar una clase de filosofía de todo esto pero lo digo lo digo resumido los pobres cristianos cuando empezaron a intentar defender su fe con argumentos teóricos no tuvieron más remedio que agarrar la filosofía que tenían a mano y la filosofía que tenían a mano era la filosofía neoplatónica ya